Conflictos internacionales de Colombia, San Andrés, Historia y Medición de la Incidencia en Tipo de Cambio y Comercio Bilateral Datos Macroeconómicos de Nicaragua La República de Nicaragua es una república demócrata, representativa y geográficamente la nación más grande de Centroamérica, región en la cual es el segundo país menos poblado. Limita con Honduras al norte y con Costa Rica al sur, 18 kilómetros, después del río San Juan. El país se ubica entre el océano Pacífico al oeste y el mar Caribe al este. Dentro de la zona tropical, Nicaragua asienta a 11 grados norte del Ecuador en el hemisferio norte. Economía La economía agraria nicaragüense se ha basado históricamente en la exportación de las cosechas, tales como plátanos, café, azúcar, ganado y tabaco. La agricultura constituye actualmente el 60% de sus exportaciones totales, que anualmente rindan aproximadamente 300 millones de dólares. La agricultura es una de las principales actividades económicas. Destacan los cultivos de algodón, café, caña de azúcar, banano, maíz y ajonjolí. La ganadería es una actividad pujante y los principales recursos mineros son el oro, el cobre, la plata y el plomo. Durante la guerra entre los Contras y Sandinistas en los años 80, mucha de la infraestructura del país fue dañada o destruida. La inflación hizo un promedio del 30% a través de los años 80, después que Estados Unidos impusieron un embargo comercial en 1985. La tasa de inflación de Nicaragua se levantó dramáticamente. El índice de 1985 en publicaciones anuales mostró el 220%, triplicando el año siguiente y se elevó súbitamente a más del 13.000% en 1985, siendo la tarifa más alta para cualquier país en el hemisferio occidental de ese año. Desde el final de la guerra, hace casi dos décadas, más de 350 empresas de Estado fueron privatizadas, reduciendo la inflación a partir de la 13.500% a 9.6% y cortando la deuda exterior por la mitad. Hoy día, Nicaragua es el segundo país más pobre de América y tiene el tercer Producto Interno Bruto más bajo del hemisferio occidental, superando a Haití y a Mauritania. Efectivamente, en los últimos años, Nicaragua ha sido el país con la economía de más rápido crecimiento en América Central y una de las que lidera el crecimiento en América Latina. Según el Libro Mundial de Datos de la CIA, la inflación hizo un promedio de 8.1% a partir de 2000 hasta 2006. Nicaragua alinea el 39%, lo más arriba posible para la inflación en el mundo. El Banco Mundial también indica desarrollo económico moderado en el promedio de 5% a partir de 1995 hasta 2004. En 2005, la economía creció el 4%, alcanzando 4.90 mil millones de dólares. Los principales núcleos industriales están ubicados en la zona occidental del país, según el Banco Mundial. Nicaragua alineada como la 62 mejor economía para comenzar un negocio, haciendo la mejor posible en América Central después de Panamá. La reducción de la inflación, el crecimiento económico y la privatización, aunque no ha ayudado con muchos problemas sociales de Nicaragua, pues el 48% de la población en Nicaragua vive en la pobreza y el 3.8% está desempleado. Presidentes de Nicaragua inmersos en el conflicto Las primeras represalias que tomó Nicaragua en contra de Colombia fue después del derrocamiento de Anastasio Somoza. Este fue presidente de Nicaragua entre 1967 y 1972, y en el año de 1974 a 1979, durante el periodo intermedio, fue jefe de la Guardia Nacional. Fue el último miembro de la familia Somoza que ejerció el poder, tras su padre y su hermano, una dinastía de dictadores que había comenzado en 1934. Su mandato se caracterizó por el poder y la represión al pueblo nicaragüense. Esta represión causó que surgieran grupos armados compuestos por opositores del régimen de la familia Somoza. Uno de esos grupos fue el Frente de Liberación Sandinista Nacional, creado en 1961 en Nicaragua por Carlos Fonse Camador. Tomás Borges, Silvio Mayorga y proclamaron seguidora de la ideología y el movimiento emprendido por el líder nicaragüense Augusto Sandino, la cual luchaba contra la intervención estadounidense en su país durante las primeras décadas del siglo XX. En 1978, el guerrillero político y militar Edén Pastora, junto con un grupo de opositores, lideró la toma del Palacio Nacional de Managua y tomó como rehenes a varios miembros del Congreso y familiares del presidente Somoza. Los sandinistas negociaron la liberación de varios prisioneros y solicitaron un rescate y un salvoconducto para que los integrantes del comando abandonaran el país. El presidente no tuvo más opción sino cumplir con las peticiones de Edén Pastora, lo cual dejó a la luz pública como un éxito rotundo la toma del Palacio. El éxito de la incursión sandinista alentó a las fuerzas contrarias a Somoza y estallaron levantamientos en todo el país. Las fuerzas somocistas aplastaron estas rebeliones con gran brutalidad, bombardeando incluso objetivos civiles. El país entró en una guerra civil que acabó con la vida de 30.000 ciudadanos nicaragüenses. Esto causó que aumentara la presión internacional hasta el punto en que la OEA le pide al presidente Somoza su renuncia inmediata. Somoza escribió su carta de renuncia a la presidencia el 16 de julio de 1979, dirigida al Congreso Nacional. Inmediatamente tomó a silencio en Estados Unidos y al siguiente año se dirigió a Paraguay. Fue asesinado el 17 de septiembre del año siguiente en la lujosa avenida Francisco Franco, también conocida como Avenida España en Asunción, por un comando del ejército revolucionario del pueblo, encabezado por el argentino Enrique Gorrián Merlo. Tras de su derrota se instaura la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que estaba compuesta por cinco miembros. El coordinador de la misma que hacía las veces de presidente fue Daniel Ortega Saavedra, al que acompañaban Sergio Ramírez y Moisés Hassan, ambos también sandinistas, y el empresario Alfonso Róbelo Callejas y Violeta Barrios de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro. Durante este mandato, el 19 de diciembre de 1979, se estableció la primera ley de Plataforma Continental y Mar Adyacente, que establecía una zona de 200 millas náuticas de soberanía y jurisdicción, y proclamaba el dominio nacional exclusivo y excluyente sobre la Plataforma Continental y los recursos marinos. Al año siguiente, en 1980, la Junta Nacional de Reconstrucción declaró olímpicamente la nulidad del Tratado Esguerra-Barcenas, aduciendo que en el momento de su celebración, Nicaragua no era un Estado soberano, y en esa convicción ha sido recurrente la insistencia de los nicaragüenses en plantear una soberanía propia sobre nuestras islas colombianas. En el año de 1984, Daniel Ortega fue elegido presidente de Nicaragua y comenzó con la reconstrucción del país, combatió la contra financiada por Estados Unidos e impulsó la elaboración de una nueva constitución, que entró en vigor en el año de 1987, donde trabajó por la paz en Centroamérica. Y en el año de 2015, el año de 2015,